Y seguimos en Face to Face, cara a cara, porque hay cosas que tenemos que hablar día 2 y este sí que va a ser un Face to Face, cara a cara, así que recibimos con un fuerte aplauso la multifacética de ayer y ayer. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Bienvenida, Gigi. Gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Qué bueno verte, Face to Face. Nuevamente, hace mucho no nos vemos, es verdad querido Bosch, hace mucho tiempo. Estábamos, habíamos intercambiado mensajes, pero bueno, vernos cara a cara es un tiempo largo. Y está buenísimo conectarse, ¿viste? Sí, claro que sí. Verse, reconocerse. Y encontrar el tiempo para hacerlo, la vorágine de la vida actual, es verdad, es muy lindo. Una Janina Silva que tiene muchas cosas a la vez y a la misma vez, ¿en qué lugar queda ella? Y bueno, repartida entre todo, ¿viste? Trato de aprovechar. Entiendo que todos son momentos y bueno, este es uno bien lindo y estoy aprovechando todo a full. Janina, ¿a tu carrera arranca qué edad? Y yo tenía 17 años. A los 17 años ya empezás a domar el mundo de los medios. De la moda, en realidad. Ahí arranqué como reina de belleza, que arranqué con certámenes. Era más like que todo lo demás, ¿no? Claro, los medios vinieron después, a los veintipoco, un poco después, cuando empecé a aflojar un poco más con los certámenes y la moda. Y ahí entraron de a poco, que arranqué en el 10, me acuerdo, en primer trabajo en el programa Estilo. Ah, en Estilo. En Estilo fue el primero, sí, ese fue el primero. Pero, ¿te acuerdas qué? Fue un programa que duró muchísimos años, que era como una combinación de moda y noche y eventos, exacto. Y estuvieron ahí Andrea Menache, Sol de Ortega, María García, Guille, Flavia Pintos, mucha gente. Y bueno, ahí arranqué, ahí tendría veintipoco. Los medios en todo este tiempo te han ido acompañando y vos también acompañándolos a ellos, ¿verdad? Sí. Con tu carrera, con tu contenido, con lo que le vas brindando. Y en realidad me da gracia preguntar porque estoy siendo suave, voy a ser más suave. No, tranquilo, yo no tengo problema con las preguntas. Bueno, bien, gracias por habilitarme. Sí, sí. Los medios a veces alteran un poco la realidad de las cosas, ¿verdad? A veces te ha pasado de levantarte con titulares que te han sacudido como diciendo, yepa, ¿y esto? Sí, sí, por supuesto. El hecho de ser público me parece que altera un poco las cosas. Porque gran cantidad de gente percibe muchas cosas de vos que no son esencialmente vos. Que es lógico, porque te conocen, pero no te conocen. Claro. Entonces, eso hace que depende de la persona que emita el juicio, depende que te va a llegar. Porque si una persona no te conoce, pero bueno, es buena gente y no prejuzga, no va a opinar de vos si no te conoce. ¿Qué sentís, José? ¿Te asocia, por ejemplo, a figuras como la de Martín Bossi o como la de otras personas? Y vos decís, no, yo no soy. Claro. Y nadie se nota. No, yo soy amiga de Martín, aparte. Mirá, me pasa sorprenderme, me pasa entender qué son las reglas del juego, me pasa tratar de que la gente que está a mi lado no se vea afectada. Y bueno, nada, y sobrellevarlo. Por suerte en Uruguay no pasa tanto el tema de los rumores que nacen en los medios como en Argentina. Ahora vos que estás allá, ¿sabés? Y nosotros que consumimos mucho de allá, es bastante peor en ese sentido. Pero sí la gente, ¿no? La gente, hay gente muy divina que te da mucho amor y hay gente que sin conocerte te tira odio. Y bueno, esas son las reglas del juego y eso es lo que a veces duele. El proceso de transformación en tu carrera también fue muy acompañado de gente que te quiere, que te aprecia, que te apoya. Y también del nacimiento de las redes sociales a flor de piel. Claro, claro. Y con ellos los hates. Exacto. La salud mental, Yanina, ¿la priorizás? ¿Por qué es difícil gestionar eso, no? Por supuesto que sí. Yo me ocupo de mi salud mental desde hace muchísimos años. Yo hago terapia. Bueno, soy estudiante inscripta del Audelar de la Facultad de Psicología. Estudié un año y medio y pienso terminar la carrera en cuanto le dé la prioridad que corresponde. Hoy le estoy dando prioridad a otras cosas. Porque viste cuando uno dice no tengo tiempo. Bueno, uno le da tiempo a lo que quiere también, ¿no? Entonces hoy le estoy dando tiempo a otras cosas. Eventualmente sucederá que me reciba. Pero sí, hago terapia. Tengo mi psicólogo. También hago terapias alternativas. Le doy mucha bola a la salud mental. Mucha. Estuviste mucho tiempo en pareja con alguien público, un deportista. Luego no se te ha conocido como una pareja estable, así prolongada. Sí, es verdad. Después de esa última. Es verdad. Actualmente estás soltera. Sí. Y vos declaraste que congelaste óvulos. Sí, congele óvulos a los 36 años. ¿Y ese proceso, la decisión? La decisión vino de la mano con entender que todavía no estaba lista para la maternidad. Y que el tiempo pasa y la mujer tiene un reloj biológico diferente al del hombre. Y ahí es que tomo la decisión de, bueno, con la tecnología que va de la mano con la medicina y estas nuevas propuestas que hay, decidir congelar. Para tener cierta tranquilidad de que si eventualmente se llega a presentar algún inconveniente, tener una segunda opción. Que tampoco es que te da la tranquilidad total. Pero, bueno, es otra opción que tenés ahí un poco más de tiempo. Fuiste una de las pocas figuras públicas que acompañó el proceso desde la parte interna del atrás a Fernando Cristino. Es verdad, es mi amigo. En el proceso de crisis. Es mi amigo. Que, bueno, públicamente quizás la gente no lo sabía, pero vos fuiste a la clínica donde él estuvo. Sí, fui al velar de vos. Fuiste a velar de vos a acompañarlo, etc. ¿Vos cómo lo viste desde el otro lado cuando él, bueno, pasó toda esa crisis y ahora este renacer? ¿Cómo lo viste vos personalmente? Porque fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, me dolió mucho el momento que él no la pasó bien. También me dolían los comentarios porque al quererlo, ¿viste? Mucha gente, él le dio trabajo a muchas personas que se lavaron las manos en el momento. Exacto. Instantáneo. Ahí un poco ves, que es lo que él dice también cuando habla de este tema, ¿no? Ves un poco quién es gente y quién no. Sí, yo lo encontré en Buenos Aires. Sí. A Fernando en un evento. Están apurando muchísimo. Estuve el fin de semana con él en Buenos Aires. Y vino y me dijo, Wosh, tenés que escribir algo con lo que me pasó. Sí, la verdad. Y quedamos en eso. Qué lindo eso, Wosh. Sí, se me acercó él y me dijo, ¿qué haces, Wosh? Y ahí me tiró la propuesta. Qué lindo. Y nada, he estado ahí pensando cosas en realidad. Me encanta esa idea. Está buenísima. Está bueno contar su parte de la historia, ¿no? Sí. Que yo la sé por la amistad que nos une, como te decía recién. Y sí, estuve a su lado. Me dolió mucho cuando estuvo mal. Y bueno, este renacer por el que me preguntabas me da una felicidad enorme. Te podrás imaginar. Lo veo brillar de nuevo y soy muy feliz por él. Vos como amiga también estuviste partida al medio en el sentido de él es tu amigo. Y también los comunicadores, la mayoría en el Uruguay, como que no le daban cabida para poder expresar lo que estaba viviendo, sino que al contrario, era como que todos los días era un titular. Claro. Está internado. Está mal. Está mal. Mira, en ese sentido, en lo que a mí respecta, siempre fui honesta y congruente con mi opinión. Cada vez que se me preguntó al respecto, contesté la verdad. Y no me moví de ahí, porque así soy. Trato de ser auténtica en todo lo que digo. Y claramente, si yo estoy compartiendo con gente que no sabe o que piensa distinto, bueno, le puedo dar mi punto de vista, después meterme en la cabeza del otro ya no me corresponde. Gigi, hace unos meses atrás, hace unos meses atrás, te sorprendió que El Guerrero El País avalara un comentario de un hate público, porque para mí es eso lo que hubo, fue un hate público que avaló que vos eras, y lo menciono porque en realidad me tiene que ver a mí también, sino que vos trabajaste en Teatro Metro y que eras insufrible, fue lo que ellos avalaron, y desde el diario lo publicaron como una noticia importante. Y yo desde mi lado, que me comuniqué con vos y lo hice público también en mis redes, para mí la experiencia contigo fue, es y va a ser siempre, la de trabajar con una profesional, y la palabra profesional no lo logran entender todos. Entonces, claro, eso implica reglas, orden, una disciplina, una forma de trabajo, y que desde la percepción del otro puede ser tomada de otra manera, ¿no? Ahora, vos despertar y ver que el diario, que aparte sabemos quiénes son las dos personas que levantan esas notas, si no es Pablo, es Miguel, ¿cómo lo tomaste? Porque aparte es como, ¿por qué avalar una opinión de alguien que, y por qué no te llamaron? ¿No consideraste capaz que, por qué no me llamaron y me preguntaron? O a mí mismo, digo, me podían consultar cómo era trabajar con vos, que de última era quien te contrató, ¿no? Claro. Respondiendo un poco, primero que nada, gracias por las lindas palabras, para mí también ha sido un placer siempre trabajar contigo, y siempre estoy abierta a que vuelva a suceder, porque así trato de irme de los lugares, ¿no? Bien. Hubo mentiras ahí, yo nunca pedí que nadie saliera de un lugar para ensayar, tipo, el director eras vos, y el que daba las órdenes eras tú, y yo sigo las órdenes del director, porque así es cuando sos actriz o actor y tenés un director. Exactamente. Digo, hay un montón de cosas que básicamente eran mentiras. ¿Qué me sorprendió del diario? Sí. Sí, porque, bueno, porque era un titular fuerte en contra de mi persona, de mi trabajo, y bueno, y aparte me conocen. Pero es como te decía hoy también, un poco yo no puedo olvidarme de que son las reglas del juego, ¿viste? Yo creo que quisieron ganar clics y no se dieron cuenta capaz, porque yo soy de verdad buena, o sea, yo trato de pensar que no se dieron cuenta que eso iba a fomentar el odio. Sí. Pero prefiero pensar que no se dieron cuenta a pensar que lo hicieron por gusto. Sí. ¿Entendés mi inocencia y mi punto de vista siempre? Sí, sí, sí. Eso es como yo lo viví y como yo lo vibré. Dije, che, si lo hubieran pensado dos veces capaz que no lo hacían, porque hay fomentar un odio que ellos saben que no es real. Y aparte viene relacionado con tu lucha con los hates, porque vos venías en una semana en la que estabas hablando incluso de cómo lo convivías, y lo que te afectaba también en el hateo, y van y postean eso. Sí, 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 me llamó mucho la atención. Era como, vengan a pegarle. Sí, me llamó mucho la atención y es como te digo. Yo te vi, incluso, soy sincero, yo cuando vi eso dije, no, no, voy a salir a respaldar mi experiencia con ella, porque no, porque vi como que era, chicos, miren que les duele el hateo, vamos a pegarle, la ponemos acá, y lo percibí así. Yo prefiero pensar que no se dieron cuenta, ¿viste? Es como mi esencia de gente, siempre pensar primero lo mejor, ¿me entendés? Porque es como te digo, yo tengo buen vínculo con el diario desde siempre, me conocen, saben cómo trabajo. Capaz que perdió criterio, un poco guardesio. No sé quién se encargó de, la verdad, no sé quién se encargó de publicar la nota, y en el fondo creo que preferí no saber, porque también, obviamente, me acompaña un carácter y un temperamento fuerte, que me iba a llevar a... No llamaste ni nada. No, no, no. Te mantuviste. Preferí, ¿sabés por qué? Porque no me hice cargo. Claro. Ni de lo que dice el título, ni de lo que dice el contenido, ni de lo que dijeron personas que prácticamente no conozco, no tuve trato. No, aparte, como decís vos, son falacias, porque hablaban incluso de dos años insufribles, cuando nuestras obras son de temporadas de más de un mes o de quince días, porque a veces no pasamos. Usted cuando ve a personas que decís, esta persona está hablando de mí, yo no me acuerdo de su cara, o sea, ¿qué dice? Pero no como algo negativo, ¿eh? Claro. Pero capaz que vos, que estás ahí detrás de cámara, no te acordás de mi cara mañana. Y está bien, porque tenés tu vida, tenés tu gente, tenés tus amigos. Digo, no hay obligación de acordarse del otro, digo. Sí, fue como raro. Desde ese lugar lo digo, ¿me entendés? A mí lo que me lleva un poco esto es a escribir, DUELE, que el año pasado lo escribimos sobre la salud mental y sobre el hate, y hablar con Andrea Rincón, y plantearle a Andrea Rincón la idea de venir a Uruguay a poder hacer DUELE contigo. Me encanta, me encanta. Porque dije, yo quiero gente que haya atravesado el verdadero dolor público. Pero tanta cosa lees que no es verdad. Porque si viene una amiga o un amigo que te conoce íntimamente, íntegramente, y te dice, mira, me parece que en esta le estás cerrando, vos te sentás a escucharlo. Pero cuando alguien no compartió contigo, o no te conoce como para decir mentiras, y bueno, ahí ya empecé como a decir, bueno, esto no me pertenece. Por eso no llamé, por eso no reaccioné, por eso no contesté, y por eso no voy a contestar nunca a las mentiras. Nunca. Si lo que están buscando es utilizar mi temperamento para que yo conteste, nunca voy a contestar una mentira. Que no se gasten porque no va a suceder. Claro. ¿A partir de ese momento fuiste más peruente con el diario, o seguiste teniendo...? No, porque insisto que no sé exactamente de dónde salió. O sea, el medio es un medio muy grande, en el que trabaja mucha gente, y por lo que averigüé no son únicamente esas dos personas las que efectivamente suben. Las que suben las noticias, no son ellas dos. Entonces hay más, y bueno, no me voy a poner a investigar la lista de quién pudo haber sido. Que duerma con eso en su almohada, que yo duermo tranquila. Eso es así, Gigi. Gigi, aparte también aclarar que nosotros cuando en el ensayo pedimos que no filmen, que no saquen fotos, es una cuestión de criterio y de respeto hacia el otro, porque una cosa es ver a Gigi acá en la tele y en la tele, diariamente, bueno, una pasarela. Y otra cosa es lo cotidiano cuando nos queremos relajar un poco. Y en un ensayo también vamos medio desperolijo, vamos medio chumingo. Pero ¿cuántas fotos hice yo en el ensayo? Un montón. ¿Cuántas fotos hago yo en el súper? ¿Cuántas fotos hago yo en la calle? Y estoy chuminga. Y bueno, ¿y qué va a ser? Y me hice una foto y estoy toda rota. Y bueno, hagamos una foto rota. Claro, son criterios de trabajo. ¿Qué sé yo? Que yo los he instalado en el teatro de que la foto con las figuras, ojo, cuidado, tratemos de cuidar los protocolos, pero son cosas que yo, como cara o director del lugar, digo, cuidemos esto, reservemos esto. Son criterios de trabajo. No es una cuestión personal nunca del artista. Así que nada, lo quería dejar en claro eso, porque me pareció un bastardeo feo. Es que recuerdo haber hecho fotos con todos mis compañeros. O sea, no recuerdo haber dicho que no a ninguna, porque yo no digo que no. No hay persona que haya dicho que no. Gigi, ¿cómo te ves de acá al futuro? Porque ha sido arrasador tu presente. Te pasaste de ser una panelista del programa de Luis Alberto a ser conductora de Vamos Arriba. Después también estuviste con el de la música. Sí. ¿Y a partir de ahora? Bueno, ahora estoy muy concentrada en lo que está sucediendo, que ya me lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Y a mí me gusta que lo que estoy haciendo funcione. Entonces estoy concentrada en esto, que es relativamente reciente. Yo hace un año que estoy conduciendo Vamos Arriba. Es un programa que entiendo que tiene para largo. Claro. Porque es un programa precioso. Y bueno, eso hace que una esté contenta con lo que hace y que tenga ganas de seguir proyectándose y creciendo en este nuevo rol. Así que por ahora, acá. Pero bueno, nada. ¿Viste cómo es todo? Surgen propuestas nuevas. Y bueno, se abren también otras chances en otras áreas del arte. Cantar, actuar. El canto, ¿cómo está? Bueno, y el canto, el otro día fue Lucas Subo al programa, lo entrevistamos y cantamos juntos ahí una partecita de una canción en la tanda. Y la subí a las redes y muchos comentarios re lindos de cuándo vas a volver a hacer algo. ¿Viste? Yo siempre estoy abierta a hacer cosas nuevas. Así que... Abierta. ¿En el amor estás abierta? Sí, claro. ¿Hay alguien? Alguien. Siempre hay alguien. Sí. O no, qué sé yo. No sé. ¿Cómo sería? No sé. Se tienen que poner las pilas, es un mensaje subliminal. ¿Estás o no estás? No, no. No, pero es como te decía. O sea, yo en esencia estoy soltera. Entonces digo que conozco gente, conozco gente como todos los seres humanos. ¿Se animan los hombres a Janina Silva? No. No, no, no. Creo que no, no sé. Tuvimos un amigo común que fuiste vos la abordante. ¿Te acordás? ¿En serio? ¿Quién? ¡Ay, no, no lo acuerdo! Ay, no sé si da para decirlo acá. Yo abordé. Yo no salí con un amigo tuyo. Sí. No, no salí. ¿Te acordás? Ay, lo nombro. Me acordaría. Lo nombro. No, porque no sé de quién estamos hablando, pero... El trimo de... ¿Quién? Empieza con la de dedo. Ay, pero... Ay, watch, pero perdón. Sin nombre. ¿Te acordás? No me acuerdo. Queda horrible esto, pero no me acuerdo. Mejor porque no tuvo relevancia entonces en tu vida. Pero si hubiera salido, me acordaría la persona. Modelo. No salí nunca con un modelo. Nunca. Chani. ¡Ay, sí! ¡Claro! Pero fue mi novio, boludo. Claro. Perdón. No fue un saliente. Fue mi novio. Está bien, Pia. Ahora sí. Ahora me estaba preocupando porque yo dije, ¿cómo no me voy a acordar de alguien? Está en todos colores. Sí, fue mi novio. No, está bien, fue mi novio. Estamos hablando de Diego. Sí. Sí, claro. Por supuesto, estuvimos unos meses de novios con Diego. Claro, sí, 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 sí. Divino, qué linda. Yo decía, ¿de quién me hablas? Eran divinos los dos. Era para tapa de revistas y todo lo demás. Divina persona, divina persona. Quedamos súper bien y fue un vínculo muy lindo el tiempo que duró y hoy quedó una linda amistad. Divino. Sí, sí, sí. Chani, tenemos que cerrar nuestro cara a cara, pero en verdad verte a los ojos, verte a la cara, saber que van a venir cosas buenas, eso ya me da terrible alegría para un face to face, porque hay cosas que tenemos que aprender todos los uruguayos y todos los artistas, que es a decirnos de frente. Sí, pero eso cuesta. ¿Sabés qué pasa? Mucha gente pide frontalidad y honestidad y después, cuando las papas queman, molesta. Sí, tal cual. Y bueno, uno a veces tiene que lidiar con eso, pero me encantó verte, Gosh. Gracias por la invitación. Así pasó, señores. Janina Silva por Face to Face en este Caracas. ¡Suscríbete al canal!